Partida, la largada es pareja, Rayo Láser con su velocidad característica viene a la delantera, lo persiguen Volantín y Gallardete, en el cuarto corre Clochar, en el quinto el caballo Genuine Dancer, se va Rayo Láser a la delantera con Volantín en el segundo, ataca para el tercer puesto Gallardete, para el cuarto Clochar, último Genuine Dancer, sigue dominando Rayo Láser, el clásico asociación hípica de propietarios de la temporada oficial de 1987, el fotro Rayo Láser va en un tren cómodo de 25'2 los primeros 400 metros, siempre con Volantín en el segundo, el caballo Gallardete en el tercero y Clochar en el cuarto, Genuine Dancer continúa en el último lugar, van así a la recta de enfrente y Gallardete cae sobre Rayo Láser, que mantiene el primer lugar, insiste ahora Clochar por la parte exterior para el tercero, y Volantín queda cuarto, mientras que el caballo Genuine Dancer anda en el último lugar, Rayo Láser adelante en 54'4 los 800, insisten Gallardete y Clochar contra el puntero Rayo Láser, y Volantín permanece cuarto, pero Rayo Láser conserva el primer puesto, aunque la pelea para el segundo es entre Clochar y Gallardete, en 1'15'1 los 1200 metros, domina Rayo Láser el clásico asociación hípica de propietarios, Gallardete a la carga contra Rayo Láser, que se mantiene en el primer lugar, Clochar en el tercero, Volantín en el cuarto, Rayo Láser adelante, aunque Gallardete insiste en la pelea cuando entran ya en la recta final, Rayo Láser dominando el clásico, Gallardete a la carga por el centro contra Rayo Láser, Clochar para el tercer puesto, Rayo Láser se les viene de punta a punta en el clásico asociación hípica de propietarios, la mille 1'41'3, domina Rayo Láser el clásico, insiste Gallardete por fuera, les gana Rayo Láser, Gallardete a la carga, pero ganó Rayo Láser, segundo Gallardete, tercero Volantín, cuarto Clochar, quinto Jenny Láser.